Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, les saludamos a todos ustedes desde Radio Natividad 101.7, Y, amigo, amiga, ¿usted cómo está hoy? Está muy cargado, cansado, cansada, pero a lo mejor no se detiene y sigue el camino así, otra semana, cansado, cansada, desanimado, desanimada. Pues, amigos, vamos a escuchar una invitación de Dios, que usted la conoce, que usted la ha escuchado a través de los labios de Jesucristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 28. Y, amigos, ¿cómo están ustedes, amigos? Dice Jesús, vengan a mí, todos. No dice tú, y tú, y tú. Él dice todos. ¿Usted se siente mal, se cree menos, se cree que Dios no le ama? ¿Sabe qué le dice Dios hoy? Mira, mira, cómo te tengo grabado, grabada en la palma de mi mano. Ese que le tiene grabado, grabada en la palma de su mano, le dice, vengan a mí, ven tú, tú, usted. Todo el que va cansado, todo el que va cansado, todo el que va, si es una dama, una joven, una mamá, que va cansada. No solamente mamás, personas dedicadas a Dios, que van cansadas también. Entonces, Dios hoy dice, Jesús nos dice, ven, tú, que vas cansado. ¿Cómo se llama usted, amigo, que está escuchando, amiga? Va cansado, va cansada. ¿Por qué? ¿Por qué? Amigos, por eso es importante detenernos. Vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Digamos unidos, con todos los hermanos del Táchira, de Venezuela, del mundo entero, con todos los hermanos de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, somos hermanos. Tenemos un solo Padre, un solo Dios. Entonces, digamos unidos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Quizás usted había decidido, no quiero escuchar más nada de Dios. Dios no me ayuda, tengo muchos problemas. Vamos, y nosotros, otros amigos, si hay alguien que ha pronunciado esas palabras, pero otros queremos orar por usted. Y si usted, mejor, si abre sus labios y su corazón, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y quizás usted sentía temor de detenerse para ver por qué va cansado, por qué va cansada, por qué está desanimado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar, acoger, para responder, para levantarnos de donde estamos, para vivir la vida que Dios quiere. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora volvemos a escuchar a Jesús. Vengan a mí, todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré, y sus almas encontrarán descanso. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28. Búsquelo, créalo, amigo o amiga. Bueno, amigo, ¿usted qué ha pronunciado? ¿Cuáles palabras ha pronunciado contra usted mismo, contra usted misma? En un momento de disgusto, de desesperanza. ¿Qué ha dicho usted? Yo no sirvo para nada, ya no prospero, no vale la pena vivir, estoy cansado, estoy cansada, yo no veo nada bueno, todo lo que me ocurre es negativo. ¿Usted ha pronunciado palabras así parecidas? Amigo, amiga, pues sepa que si va cansado, cansada, usted mismo, usted misma se está poniendo unas cargas, Dios nunca nos pone cargas a nosotros. Entonces, tranquilo, tranquila, que vamos a orar también. Amigo, amiga, puede ser que usted esté cansado, cansada, porque a lo mejor habla mal de otra persona. Es decir, usted le está poniendo cargas a otra persona, usted va cargado y recarga a otra persona. ¿Puede hablar mal? Diciendo, no, es que mi hijo no sirve, es que mi esposo no, 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 no hace nada, mi esposo está mal. Usted se ha desanimado, habla negativo a otras personas, les desanima a usted. Usted a lo mejor compara, qué malo es comparar. Ese sí es bueno, esa sí trabaja, ese sí va a echar pa'lante, este no sirve, este se va a quedar. Usted excluye a alguien, hay una manera de excluir que a veces uno no se da cuenta. Es tratando siempre a una sola persona. Bien, hay tres personas, cuatro a veces en la misma familia. Y se trata mejor a uno, a una de esas personas. Y los demás, ¿cómo quedan amigos? Entonces, esa puede ser una carga que usted a veces involuntariamente le pone a otra persona. ¿Por qué? Porque la persona queda desanimada, la persona se siente excluida. Así no diga nada. Cuando se compara, uno queda mal, el otro queda bien. Entonces, amigos, vamos a ir mirando. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué tenemos tantas cargas? ¿Y por qué le ponemos cargas a otros? No, amigos. Tenemos que ser como el sireneo. Pero primero quitar las cargas nuestras, entregárselas a Jesús que las está pidiendo. Y luego, irle quitando cargas al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino, al compañero de universidad, al compañero de grupo de oración, amigos. Entonces, alegrémonos, Jesús dice hoy, vengan, vengan todos. Nunca se sientan mal. No, yo no soy digno. No. Dios le ama y está diciendo, vengan a mí todos, todos los que van cansados, llevando pesadas cargas. Que yo los voy a aliviar. Y sus almas, sus vidas, sus familias encontrarán descanso. Amén. Bueno, amigos, amigas, entonces hablábamos de que a veces nosotros mismos no recargamos con nuestra manera de hablar, con las palabras que pronunciamos, con nuestras actitudes, amigos. A veces nos cerramos a nosotros mismos, vamos cargados. Y a veces también le ponemos cargas a otras personas. Hablando mal, usted no sirve, usted nunca va a estudiar, usted nunca va a prosperar. A veces desanimamos a los demás, amigos. Es una carga, porque la persona queda como encorvada. A veces comparamos. Este sí, este no. Aquí es mejor. No hay que comparar, amigos, porque al comparar, al poner uno mejor, el otro queda desanimado, queda como excluido. Y a veces no nos fijamos, amigos, no nos fijamos, y nos referimos siempre a una persona. Es como escoger una persona. Y los demás, amigos. Puede ser en la misma casa, hablábamos que podría ser en un grupo de oración, puede ser en la universidad. Pues tratamos es de darnos cuenta, porque luego vamos a orar con la ayuda del Espíritu Santo. Y también, amigos, a veces nosotros cargamos a otros, o le ponemos cargas a otros, ¿saben cómo? Cuando nada más solucionamos lo nuestro. Sin maldad, amigos. Solucionamos, solucionamos lo nuestro. Y la otra persona que está mirando, que está escuchando, queda cargada, amigos. Queda más cargada, porque, ve, este sí puede solucionar. A veces no nos damos cuenta, amigos. En una panadería, por ejemplo, llega una persona buena a comprar y pide esto, pide lo mejor. Y al lado, hay otra persona, que a lo mejor está comprando eso un poquito, porque no le alcanzaba, sino para cuatro o cinco panecitos, amigos. Y el otro lleva, pero no se da cuenta. A veces nos fijamos, es en lo nuestro. Hay algo que causa tristeza a los demás, es la indiferencia. Porque, sí, amigos, estamos distraídos. Y tenemos que ayudarnos. Vamos, amigos, pero claro, cuando uno está muy cargado, ¿qué se va a dar cuenta de las cargas que se le pone a los demás? ¿Se dan cuenta? Por eso lo más importante es yo detenerme a ver cómo estoy, por qué estoy recargada. Usted, ¿por qué está recargado? A veces queremos muchas cosas, cuando otro no tiene ni una. ¿Cuántos, a veces, tienen varias posibilidades y otra persona no tiene ni una posibilidad? Entonces, amigos, este tiempo, y siempre es un tiempo muy especial, es un tiempo de misericordia. Pero primero misericordia conmigo mismo, conmigo misma. Porque si yo estoy atado, si yo estoy amarrado por mis propios, por mi propia manera de ser, por mis propias palabras, ¿cómo me voy a dar cuenta? Para ayudar a otros, para retirarle cargas, más bien sigo cargando a los demás. Y, amigos, también tenemos otra palabra importantísima, que a veces la pasamos por alto. Y la hemos escuchado y la escuchamos. Está en el Evangelio de San Mateo. Continuamos con San Mateo en el capítulo 5 de San Mateo, verso 23. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Amigos, esta palabra de Jesús es demasiado importante para su propio bien, para el bien de los demás, para mi propio bien. Si tú, cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano, de que tu cuñado, de que tu compañero de evangelización, de que tu esposo tiene algo contra ti, de que tu esposa deja allí mismo tu ofrenda y vete a hacer las paces con ese hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda, Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Grabe esta palabra, esta cita bíblica. Capítulo 5, verso 23 y siguientes. Amigos, a veces les digo yo, porque yo misma lo hago, estamos tan distraídos que no nos damos cuenta que estamos causando dolor a otro, a otra persona. En el trato, yo no saludo, ve, estoy siendo injusto, injusta, no saludo. A veces creo que soy más que el otro, porque Dios me ha dado un título, me ha dado un carro, me ha dado un dinero, me ha dado una profesión. Entonces yo creo que soy más que el empleado, que el portero, que la secretaria. Amigos, oyentes, ¿se dan cuenta? Y esa persona, la señora que barre, por ejemplo, por favor, si no la saludamos, si no le damos las gracias porque tiene todo limpio. Amigos, somos injustos. Y esa persona hasta limpió y se desanima, se siente mal porque se hace desorden, se tiran los papeles al piso. Amigos, a veces somos indiferentes y eso causa dolor al otro. Y muchas veces la otra persona tiene eso en su corazón, pero no nos damos cuenta. A veces, amigos, somos ostentosos, es decir, mostramos lo que tenemos. Mostramos este carro, mire, compré esto, compré el otro, hasta al comprar, amigos, hasta al comprar. A veces causamos dolor porque se hace un mercado grande y hay otra persona que tiene dos o tres cositas y a veces está detrás esperando que pague. Que no es malo, amigos, hacer un mercado, no es malo, pero tenemos que fijarnos en el que va detrás de nosotros. Y si podemos, amigos, hermoso, ayudarle. Y si no sabemos quién es, mejor, mejor, ayudarle. Amigos, estamos en un tiempo, no porque sea este tiempo de cuaresma, no, pero un tiempo todo, todo el año, amigos, para fijarnos. Este es un tiempo santo para ayudarnos, amigos, ayudarnos, porque la otra persona se siente mal. Que yo misma lo he hecho, quizás ya lo conté en otro programa, sí, ya lo conté, que yo un día llego a un supermercado, así a comprar carne. Entonces, como era una sola cosa, yo estaba siempre apurada, amigos, yo también a veces apurada, ya no quiero andar así. Entonces, yo quería pagar rápido, pero detrás de mí había otra persona, y cuando yo la saludo, es una amiga mía, linda. Entonces yo le digo, mi amor, ¿me dejas pagar? Dijo, claro, y como era una sola cosa, yo ya iba a pagar, amigos. Pero el Espíritu Santo me ayudó a mirar para atrás, mirarla. Ella llevaba dos cositas, amigos, dos cositas que me dio tristeza lo que llevaba. Me fijé, le dije, presta acá. Dijo, uy, usted tiene para eso. Le dije, yo no, Cristo tiene para eso. Le quité las cositas, se las recibí y las puse con la carne que yo traía. Amigos, fíjense lo injusta, indiferente por andar corriendo. Primero le pedí que pagar primero yo. ¿Qué tal, amigos? La estaba dejando allá después. Y sin ayudarla. Entonces, amigos, llegó la hora de mirar, mirar, fijarnos como Jesús, fijarnos en el otro. Y si le podemos ayudar, amigos, Dios nos va a dar lo que nosotros demos. Entonces, a veces, una persona muy linda me dice, Fanny, ¿sabes qué? Fanny, yo a veces quisiera que me acompañaran a hacer el mercado y esto, pero a veces no puedo, Fanny, porque o quiero ir a comprar algo para mí, dice la persona, una blusa. Dice, pero no soy capaz de ir con esta persona porque yo comprando una blusa y no sé si ella tiene. Aunque varias veces, bonito, han ido a hacer mercado y le dice, puedes escoger para ti, vamos a suponer, por un monto de tanto, compra unas cositas para ti, anden las buscas y yo busco lo mío. Entonces, amigos, vamos a fijarnos. Porque hay personas tristes, pero tristes, ¿saben por qué? Porque no nos fijamos, porque pasamos de largo, porque a veces le saludamos y no le damos nada. ¿Qué tal? A veces saludamos todo, pero yo pienso que es distracción y no le dimos nada a la persona. Si vemos que lleva cinco panecitos, amigos, y nosotros estamos comprando quince panes, o veinte, o panes pequeños, lo que sea, ¿por qué no colaborar, amigos? Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para si nosotros, Él nos va a premiar, nos quiere retirar las cargas. Quiere que comprendamos que a lo mejor le ponemos cargas a los demás y quiere también que nos ganemos el cielo y que ayudemos a otros y que nunca nadie sufra por nuestra indiferencia. Amén. Bueno, amigos, amigas, entonces, ya hemos hablado, ¿verdad?, de casos prácticos, porque a veces como que rezamos mucho, pero no nos fijamos, amigos. Y Dios quiere que hagamos las dos cosas, que oremos y ayudemos. Que seamos misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, vamos a orar, amigos, vamos a hablar con el Padre Celestial, vamos a pedir perdón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude para dejar las cargas que nosotros mismos nos ponemos, para retirar las cargas que le hemos puesto a los demás. Y para caer en cuenta de que alguien puede tener algo contra usted, contra mí, y no nos hemos dado cuenta, y a lo mejor esa persona está sufriendo, está triste. Y así Dios alegrará nuestro corazón y el corazón de los demás. Padre Celestial, Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, que bueno eres, Señor, que grande eres, Señor, para hacernos comprender, Señor, que Tú nos llamas a ser felices, que no nos quieres encorvados, agachados, deprimidos, tristes, bendito y alabado seas, Señor, porque Tú estás contento, Señor, Tú tienes una gran ilusión con cada uno de nosotros. Por eso en este momento te pedimos perdón, Señor, perdona a cualquier hermano, cualquier hermana, que haya pronunciado palabras negativas contra él mismo, contra ella misma. Y cada uno miremos, qué palabras pronunció usted, que le tienen mal. En este momento mire al Padre y a Jesús con los brazos, las manos extendidas. Dime, dame, dame tus cargas, entregamelas, dele, entreguémosle, entreguémosle, entreguéle usted también al Padre, a Jesús. Jesús, entreguéle aquello que pronunció, aquello por lo que usted se siente cargado, cargada. Aquellas decisiones equivocadas que le están causando tristeza y dolor. Señor, aquello que no está bien, que es una carga para usted, porque no está bien, entréguele en este momento al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Bendito sea, Señor, recibe, Señor, recibe, Señor, recibe estas cargas, anúlalas, Señor. Bendito sea, Señor, para que cada uno nos enderecemos, Señor, qué misericordioso eres. Perdona, Señor, por todas las veces que hemos pronunciado palabras negativas, que nos han entristecido, nos han desesperanzado. Y también, Señor, te pedimos perdón, porque hemos pronunciado palabras negativas en contra del hijo, de la esposa, del vecino, perdón, y ellos se han desanimado y han quedado cargados. Perdona, Señor, por las veces que hemos comparado hasta un hijo con otro, o un grupo de oración con otro. Perdona, Señor, perdona, Señor, danos la gracia de no volver a comparar, para no excluir a nadie. Y en este momento, Señor, queremos presentarte esos hermanos y hermanas que se han sentido mal, porque les hemos excluido, porque hemos dicho que no servía, que no era como el otro, como el otro. Perdona también, Señor, por todas las veces que hemos tenido favoritismo, que hemos favorecido a uno y desestimado al otro. Perdona, Señor, Señor, que todos seamos iguales para ti. Levántanos, Señor, a nosotros. Y levanta a aquellos hermanos que se han sentido mal por nosotros. Y también, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para comprender ¿Quién tiene algo contra mí? Muéstranos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dígale a usted, Señor, muéstrame ¿Quién tiene algo contra mí? ¿Quién se siente triste por mí? Muéstrame, Señor. Perdóname, Señor. Levanta a esos hermanos que estaban cargados por mi culpa, Señor. Perdóname a mí primero. Y levántanos, levántanos a nosotros y levántanos a ellos también. Señor, sánanos, libéranos. Danos la gracia de fijarnos en el hermano, en la esposa, en el hijo, fijarnos para ayudar, para no ser una carga. Bendito sea, Señor, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, para no ser carga para los demás, sino más bien para ayudar nosotros también a retirar cargas de los demás. Bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer que tú nos hablas a través del evangelista Mateo, capítulo 5, versos 23 y siguientes. Y danos la gracia de creer que nos hablas, que no pasas de largo hoy, que nos hablas y nos quieres seguir ayudando a través del evangelista San Mateo, en el capítulo 11, verso 28. Danos un amor grande por tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Y vamos a terminar rezándole a la Virgen una Ave María, unidos todos, con un propósito nuevo y santo para que ella nos ayude también. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén.